Te quiero regalar mi shampoo, el muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca el muchachón, realizando tu reseña de el shampoo, el muchachón. Obviamente, para poder hacer la reseña, debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña, que sea creativa, divertida, original, se va a ganar un shampoo, el muchachón, pero no solo eso. Actualmente, me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca, el muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador y será el primer muchachón en tener el kit de el shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de internet de el muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de el shampoo, el muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de el muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de el shampoo, el muchachón, y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, el muchachón. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo estás, muchachones? El día de hoy yo encantado, muchachón, porque sé que estos videos, ustedes los esperan por mucho tiempo, durante todo el mes. Así que ha llegado el momento de reaccionar a el cabello de mis muchachones, a el cabello de mis seguidores. Así que, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes lograr? Porque siempre me dicen, pero ¿cómo sé cuándo vas a hacer un video? Todos los meses, a principio de mes, suelo hacer un video de reaccionando al reto, muchachón. Pero, muy importante, tienes que seguirme a mí en Instagram o en TikTok, porque por alguna de estas dos redes sociales voy a estar haciéndolo. Subir una foto o un video con el hashtag reto, muchachón. Etiquetarme a mí y de esa forma yo podré reaccionar. Así que, el día de hoy, lo vamos a hacer en Instagram. Y me voy a ir. Y aquí voy a picarle al hashtag reto, muchachón. Y vamos a ver cuáles son las publicaciones que han hecho mis seguidores en los últimos días. Aquí tenemos a el muchachón Raúl Mayorga que me etiquetó. Vamos a darle like. Aquí veo su cabello. ¡Wow! Vemos cómo tiene su cabello hacia la parte de enfrente. Me gusta esta fotografía porque jamás me lo esperaría o me lo imaginaría. Vamos a empezar a hacer un reto, muchachón, todos con el cabello hacia enfrente, yo creo. Ok, me gusta, me gusta cómo va creciendo, muchachón Raúl. Tu cabello me gusta cómo se te ve. Me gusta cómo pareciera que está bien cuidado, está bien hidratado, al parecer. Se ve muy bien la forma que ha estado adoptando y se ve muy bien el peinado, que es como un estilo de librito, pareciera. Puntos a considerar. Solamente son unos pequeños, muy mínimos, muchachón Raúl. Muy, muy mínimos. Créeme que si lo haces o no lo haces, no va a afectar mucho este proceso de crecimiento, solo lo va a mejorar un poco. ¿Qué podemos hacer? La parte final trata de que quede un poco recortada, no pareja. Ojo, no queremos que la parte final quede pareja, pero sí, como recortar un poquito, un centímetro, máximo dos centímetros, le recortas para que así vaya agarrando una mejor forma. No está mal tu cabello, no se ve nada mal, nada mal. Pero lo que queremos lograr o lo que yo pienso que se puede mejorar aún más es que no se vea una gran diferencia entre la parte que vemos de aquí y la parte que está tocando ya tus hombros. De ahí en fuera se ve perfecto tu cabello, se ve muy bien, con buen cuerpo, buen volumen, bien hidratado, pareciera. Como te digo, es un pequeño detalle de un recorte de uno a dos centímetros máximo, pero solo para darle un poco de unificar el corte. No se ve mal, pero si podría llegar en algún punto que el cabello de arriba y el de abajo, pues la parte de abajo se vea un poco raro y diferente. Pero de ahí en fuera, te digo, es solamente un pequeño cambio, pequeña observación. No afectará mucho, pero sí lo mejorará más. O sea, si no lo haces, no afecta, pero si lo haces, se puede mejorar un poco el cabello. Ahora vamos con el muchachón Emanuel, que también me ha etiquetado en estas fotografías y pareciera, no me pareciera, él es de cabello rizado, pero es un cabello crespo. Más que rizado, es un cabello crespo. ¿Por qué? Porque vemos que es un rizado, sí, pero si él se deja crecer el cabello, no le va a crecer hacia abajo. Obviamente, sí, va a caer el cabello eventualmente, pero vemos como sus rizos son un poco más cerrados y no son tan abiertos, lo que eso va provocando que el cabello, cuando crezca, se vaya haciendo hacia arriba. Observaciones hacia ti, muchachón Emanuel, creo que vas muy bien en tu proceso de crecimiento, no veo nada malo aparentemente con tu cabello, creo lo único que hay que cuidar es la hidratación, pero eso es como consejo para todos. Veo que si tienes un poco de frizz, pero recordemos, el cabello rizado tiene frizz por naturaleza, todo tipo de cabello tienen frizz por naturaleza, el cabello rizado tiene más frizz o tiende a llevar más frizz que cualquier otro tipo de cabello y si hablamos del cabello crespo, mucho, mucho más frizz que cualquier otro tipo de cabello. Veo que es un frizz bien, no es demasiado, solamente si hay que cuidar la hidratación, de ahí en fuera creo que llevas muy buen proceso de crecimiento, muchachón Emanuel. Ahora vamos con mi muchachón Juanbo, me dicen Juanbo, él me etiquetó en esta fotografía otro muchachón de cabello rizado. Vemos aquí como también él lleva el cabello un poco crespo, lo podemos ver por el volumen y la forma que tiene. Sus rizos quizás son un poco más abiertos que el del muchachón anterior. Observaciones que puedo ver desde este momento es que tu cabello sí necesita una muy buena hidratación. Vemos que tienes frizz, vemos como sí tienes más frizz incluso que el muchachón anterior, pero eso no es lo que me preocupa al ver tu fotografía. Lo que me preocupa es que tus rizos se llegan a perder en algún punto y solamente se ve una maraña de cabello muchachón. O sea, esto en el buen sentido quiero decírtelo para aconsejarte. Necesitamos que esos rizos lleguen a tomar una mejor forma para que tu corte, tu estilo y tu cabello largo se pueda ver mucho mejor. Si no cuidamos la hidratación y si no cuidamos la forma de tus rizos, en el momento en que empiece a crecer esto vas a tener un volumen exagerado e imposible de controlar y un frizz que obviamente el frizz y el volumen van mucho de la mano pero un frizz que no va a permitirte peinar el cabello para nada. Ojo con la hidratación, ojo con la forma de tus rizos que eso es lo más importante en este momento. La hidratación y lograr tener la forma de tus rizos más unificada porque aquí vemos como los rizos por el mismo frizz se van deshaciendo al grado que vemos solamente un cabello así. O sea, no hay forma, no hay algo que yo pueda ayudarte a decir wow, se ve bien tu cabello solamente vemos mucho mucho cabello pero no vemos una forma dentro de tu cabello lo que también impide en que podamos ver el estilo o el corte que pudieras llegar a tener muchachón Juanbo. Creo que esos son los puntos más importantes. Ya después pasamos a la parte del corte ya que logremos tener una unificación en tus rizos y en el control del frizz. Ahora estamos con mi muchachón Federico Esteban. Guau, guau este cabello es un cabello muy bien cuidado lo podemos ver podemos ver cómo ha estado muy bien el corte de cabello vemos todo perfecta armonía me gusta mucho tu estilo muchachón Federico Esteban perdón. Ahora voy con el muchachón Moisés que él ya lleva su cabello prácticamente medianamente largo aquí lo podemos ver. Creo que vas bien esta fotografía no me permite ver un poco más pero estoy viendo aquí otra fotografía necesitaría poder tener un poco más de estas fotos con tu cabello pero así a ojo de buen cubero así viendo tu fotografía haciendo el zoom 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 máximo puedo darme cuenta que se necesita hacer un pequeño muy muy pequeño ajuste te digo tu fotografía no me permite ver con claridad cómo va tu cabello cómo va tu proceso de crecimiento pero sí creo que se necesita hacer un pequeño ajuste esos ajustes son un poco quizás en la punta un poco desde la parte media hacia abajo no quiero decir que hagas un recorte tus puntas quizás un poquito muy 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 poquito pero solamente sí de medios a puntas lograr hacer algún ajuste ahí de unificación en el cabello vemos como eres de cabello ondulado aparentemente entonces sí necesitamos que se logre unificar un poco más este corte y el largo vemos como la parte de arriba pues es más plana que la parte media hacia abajo por eso es que necesitamos un poco de unificación un pequeño de grafilado quizás por ahí nada más no veo mucho volumen no hay tal volumen en la parte de arriba solamente es la cuestión de la unificación un poquito un recorte muy 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 mínimo ahora estoy con el muchachón José Rosales que él es de cabello rizado y vemos como sus rizos están aquí muy bien todos ellos están unificados wow 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 aquí se rapó y aquí vemos como tiene ahora el cabello largo wow que cambio que no me lo esperaba estaba solamente moviendo para ver más fotografías y poder reaccionar mucho mejor no me esperaba que estuviera rapado y luego con el cabello largo me gusta mucho como has llevado tu cabello largo los rizos la forma el peinado el estilo creo que te queda muy bien creo que lo has sabido llevar muy bien no veo mucho volumen o sea el volumen del normal del cabello rizado si tienes pero se te ve bien no veo mucho frizz que eso es punto muy bueno y positivo solamente acá muchachón entre tú y yo nadie más va a saber esto pero ese bigotillo no te sale muy bien creo que hay que recortarlo la barba se ve que hay que hacerle unos cuantos ajustes esto es solo entre tú y yo como amigos como muchachones como compas como decimos acá en México para que se vea un poco más limpia y pulida tu imagen ese bigotito no te sale muy bien pareciera que es un bigotito chocomilero pero no creo que te esté desarrollando apenas la barba o el bigote entonces creo que hay que removerlo la barba hay que también limpiarla un poco o nos la quitamos toda o la arreglamos pero súper bien el bigote sí definitivamente eso se va pero solamente acá entre compas entre amigos muchachón para darte una pequeña observación un pequeño algo consejo ayuda porque tu cabello se ve increíble tu cabello no tengo nada que decir no le haría ningún cambio ningún ajuste porque se ve muy bien y ya por último a mi muchachón Cruz Álvarez que él también es de cabello podemos verlo ondulado rizado no es un rizo muy cerrado ni tampoco es una ondulación ahí sino que está ahí entre medio entre lo ondulado y lo rizado puntos y observaciones tu cabello creo que va muy bien en su proceso de crecimiento ya tienes tu cabello largo solamente como punto y observación el frizz muchachón aquí sí podemos ver claramente que hay mucho frizz alrededor de tu cabello no es demasiado no es incontrolable o sea no es un frizz que tú digas uff se te ve mal no pero sí es un frizz que necesitamos ponerle atención como si los he dicho el cabello rizado o ondulado tiende a llevar frizz de forma natural pero se puede controlar se puede ayudar se puede disminuir también en tu caso creo que eso es lo que podemos hacer ayudar a disminuir un poco el frizz y a mejorar las ondulaciones de tu cabello o los rizos entonces podemos definir eso quitar el frizz y ayudar también a las ondulaciones de ahí en fuera creo que llevas muy buen corte muy buen estilo me va muy bien aquí veo unos pelitos unos ahí como que están saliendo hay que también quitarlos muchachón y pues muchachones eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado les haya servido este video para todos aquellos que salieron en esta ocasión en este reaccionando al reto muchachón y para los que no puedan identificarse y adaptar algún cambio a su cabello a su estilo yo actualmente aún pueden ver que sigo haciendo adaptaciones cambios modificaciones a mi estilo lo estoy dejando crecer todavía pero muchos de ustedes por ahí me preguntaron en uno de mis videos pasados ¿por qué te cortaste el cabello? ¿por qué? si lo tenías ya largo si lo tenía a la altura de aquí pero si ustedes prestaban bien atención era un corte o mi cabello estaba creciendo más largo de una parte y la parte de arriba se veía rara digamos que ya llevaba un corte medio albertano el estilo más o menos del albertano como muchos de ustedes podrán saberlo aquí en México o en Latinoamérica en algunos países entonces no me gustaba mucho cómo estaba adaptándose este corte y necesitaba hacer algo para que fuera todo a la misma altura que es como más o menos lo estoy queriendo llevar sí lo voy a tener en capas pero creo que en el proceso de crecimiento lo tengo que hacer unos cambios así como ustedes yo voy aprendiendo también aunque tuve mi cabello largo la primera vez he hecho algunos cambios y modificaciones entonces ahí vamos ahí vamos yo también me juzgo me critico me adapto me cambio así como ustedes muchachonas ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y también seguirme en TikTok que por allá les comparto más consejos y más contenido y además que si ustedes me siguen ustedes pueden utilizar el hashtag reto muchachón y yo podré reaccionar a sus fotografías porque quienes no me sigan no reacciono entonces muy importante ir a seguirme tanto en TikTok como en Instagram y recuerden seguir las redes sociales también de mi marca el muchachón esta marca de productos para el cabello que te va a ayudar a cuidar el cabello si ustedes tienen mis muchachonas que salieron en este video con el cabello con frizz y como que les falta hidratación este shampoo les va a ayudar muchísimo a poder controlar el frizz y la hidratación en su cabello porque este shampoo ayuda a suavizar a hidratar ustedes no saben lo suave que les va a quedar el cabello después de utilizar este shampoo entonces para todo tipo de cabello si ustedes quieren adquirirlo es en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y no olvides suscribirte porque es completamente gratis también pícale acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos activa notificaciones ya sabes YouTube está medio raro y loco a veces y no olvides darle like para saber que te gustan estos videos de reaccionando al reto muchachón y quizás empezar a hacerles dos videos al mes así que no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón en tus redes sociales y también no te olvides del sorteo que tenemos en este momento donde tú te puedes llevar un shampoo completamente gratis y además puedes ser el primer muchachón que va a tener el acondicionador bases para participar acá en los comentarios y en la descripción recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck ¡Gracias! ¡Gracias!